Música Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas, y vacías me las tengo Que la busquen por donde sea, y me de lo que se llevó Detenedla ya, que es una ladrona Detenedla ya, que es una ladrona Detenedla Que se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar no me ha dejado nada Detenedla ya, que es una ladrona Detenedla ya Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas, y vacías me las tengo Que la busquen por donde sea, y me de lo que se llevó Detenedla ya, que es una ladrona Detenedla ya, que es una ladrona Detenedla Que se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar no me ha dejado nada Detenedla ya, que es una ladrona Detenedla ya Es una ladrona Detenedla Con su personalidad sublime, y ha robado el corazón, y con sus vetorías Es una ladrona Detenedla Ella mintió, ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad, no era verdad Es una ladrona Detenedla Detenedla ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!